El municipio de Mújica llevará a cabo la primera feria agropecuaria en el marco de su 71 aniversario. Para Mújica es muy importante el exponer para todo el estado y el nivel nacional lo que se produce en Mújica. Y también que sepa toda la gente de México que en Mújica, a pesar de lo que se comenta, lo que se hace en los medios de comunicación, hay gente productora, hay gente de trabajo, hay gente que toda su vida ha producido lo que ustedes ven aquí, limón, mango, toronja, tamarindo. Se denomina feria agropecuaria porque el 80% de la población se dedica a esta actividad. El 19 será la inauguración de la feria, el día 20 cabalgata y una exhibición de caballos bailadores y así sucesivamente todos los días tendremos eventos diferentes. ¿Por qué agropecuaria? Bueno, porque el 80% del municipio, la economía es de la agricultura. Somos el primer productor a nivel nacional de toronja. Tenemos cerca de 5 mil hectáreas de toronja con una producción de 70 mil toneladas anuales. Mújica también se distingue por su producción de frutos como el mango. Tenemos cerca de mil hectáreas de mango en el municipio. A nivel estatal son cerca de 21 mil hectáreas de mango. En Mújica tenemos una producción bastante considerable. La indicación del señor presidente es organizar a todos los productores y que esta feria sea el inicio de una bonita organización. Este evento tiene como finalidad promocionar a Tierra Caliente. Un evento en el cual, bueno, pues aquí hay una pequeña muestra de lo que ahí se produce y que en esta ocasión comentarle que es la intención del señor gobernador dentro de la 54ª edición de la Expoferia Michoacán 2013 que se lleve a cabo una feria agroalimentaria en la cual todos los michoacanos puedan conocer los diferentes manjares que realmente se producen en el estado de Michoacán y sobre todo, bueno, pues que se apoye económicamente a las diferentes regiones. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.